Música El nombre del ganador es Ortiz Mayra, Mayra Ortiz. Música Y es la primera vez que ganan algo. Ah, y algo así tan importante, sí. Sí, sí. Nunca, una bicicleta hemos ganado una vez en un sorteo, pero de ahí... Claro, pero de ahí nada más. Sí, está bueno. Y contame vos qué haces, digamos, ¿te trabajás o es mamá de casa? Yo trabajo en una peluquería en el centro. Ajá. Sí, y mi marido es empleado en una empresa de golosinas. ¿Y cuándo dejaron las tarjetitas? ¿Cuándo las fuiste a dejar a las tarjetitas? Cuando tenía clase yo. Ayer cuando hemos ido a dejarlo él en la escuela, que entra a las dos, hoy no ha ido. Ajá. Este, él ha dejado unas cuatitas en cada urna. Ay, no sabes por qué yo, cuando vos me has llamado, yo me he fijado en el número, no lo tenía agendado. Claro. Entonces, yo pensaba que eran las empresas de personas que siempre me llaman. Sí. Y bueno, cuando vos me dijiste así, yo estaba sirviendo la comida y él estaba acá. Ajá. Y yo he empezado a gritar. Claro. Y él ha pensado, no sé, cualquier otra cosa, menos eso. Claro. Y no, y yo después te he dado cuenta que yo no podía seguir hablando. No, no podía. Y le he pasado el teléfono a él y está súper contento. Claro. Porque jamás hemos ganado una cosa tan importante como esto. Está bueno. Y no, 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 no podía ni comer ni nada porque de la emoción, de la alegría.